Hermanos, muy buenas noches. Con cuánta alegría llegamos hasta esta hora. Ha sido bondad de Dios toda la jornada. Hemos celebrado a los santos mártires, Pablo Miki y compañeros. El martirio es algo que el mundo no entiende ni acepta. El mundo significa la mentalidad de la voracidad de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas. Martirio es el dolor de cada día, es el nuevo sentido al sufrimiento que nos lo ha dado nuestro Señor Jesús en la cruz. Su sangre derramada, en sus llagas hemos sido curados. Viviendo la cruz siempre tendremos la fuerza, el vigor para enfrentar todas las situaciones de cada día. No te dejes angustiar por los problemas. Esta noche encomiéndalos al Señor. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia. Si hoy ha faltado más amor, más servicio, siendo sal y luz de la tierra. Es la tarea del trabajo, de la misión de los bienaventurados. Los bienaventurados son los que desean, o sea, nosotros que deseamos vivir las bienaventuranzas, que es el nuevo decálogo. O sea, se cumplen ya en las bienaventuranzas. Es un examen de conciencia. En la pobreza, realmente tú lloras, o sea, sientes dolor porque no conoce a Cristo. Trabajas por la paz y la justicia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay limpieza en tu corazón? ¿Y trabajas por la paz? Y si te persiguen por causa de Jesús, ¿qué actitudes asumes frente a la persecución? Es un examen de conciencia bastante profundo el que puedes ir realizando cada noche. Así que ánimo, hermano, hermana. Y con humildad, pues rezamos por ti, para que haya un dolor y lágrimas por los pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Espíritus sublimes, oh mártires gloriosos, felices moradores de la inmortalción, rogad por los que luchan en las batallas recias, que alcancen la victoria y eterno galardón. Oh mártires gloriosos, de rojas vestiduras, que brillan con eternos fulgores ante Dios. Jesús, con vuestro riego crezca, de Cristo la semilla, y el campo de las mieses se cubra ya en sazón. Amén. Con vuestro riego crezca, de Cristo la semilla, porque sangre de mártires, semilla de cristianos, de quien llega a creer en Cristo. Sangre de mártires, donde se ha derramado la sangre del martirio, siempre encontramos fecundidad y una profundidad. Realmente como la pesca abundante, ¿recuerdas? Cuando los discípulos obedecen a la palabra del Señor, mientras lucharon toda la noche solos, sin contar con Jesús, porque no estaba con ellos, no pescaron nada. Cuando Jesús llega y ellos obedecen a la palabra del Señor, hubo una redada tan grande de peces, que es ahí cuando Pedro dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Con este salmo que vamos a rezar en esta noche, el salmo 85, ya todas las dificultades que hayas vivido hoy, encuentran un sentido en el Señor. Y este salmo, al rezarlo, te da fuerza y vigor. El Señor es, Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y Tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en Tu presencia, Señor. Bendecirán Tu nombre. Grande eres Tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, Tu camino para que siga Tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de Tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a Tu nombre por siempre. Por Tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a Ti. Pero Tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a Tu siervo. Salva al hijo de Tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque Tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y misericordioso. De la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9. Atentos, hermanos. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. Maravilla esta palabra. Siempre que la escuchamos es nueva, hermanos, es nueva, porque los acontecimientos que hemos vivido hoy son nuevos. Ayer ya pasó y mañana no ha llegado. Cuando llega, ya es hoy. Por tanto, hoy es nueva esta palabra para ti. Velando o durmiendo puedas vivir junto con Él. Si lo haces así esta noche, tu alma despertará, si es voluntad de Dios, despertará rezando y te alegrarás. Con los salmos, una frase, el alma la repite. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tu resonancia nos ayuda tanto porque es el compartir de lo que el Espíritu Santo inspira en tu corazón. Gracias por compartirlo con nosotros en el lugar de los comentarios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Salve reina de los cielos y señora de los ángeles Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz Alégrate virgen gloriosa Entre todas la más bella Salve agraciada doncella Ruega Cristo por nosotros Amén Santos Pablo Miki y compañeros mártires Rueguen por nosotros